¿Se ha preguntado por qué Windows funciona mal? Si es así, en este video le voy a dar las posibles razones por las que Windows está funcionando mal. Quiero que le quede claro desde el principio y es que Windows se comporta de manera distinta dependiendo el equipo en el que esté instalado y las variables que tenga este mismo. Es que no es lo mismo instalar Windows en un equipo viejo que en uno nuevo. Asimismo, no es lo mismo instalar una versión de 32 bits como una de 64 y por obvias razones si instalamos una versión de Windows más actualizada en un equipo donde simplemente se desarrolló para utilizar una versión de Windows más antigua obviamente vamos a tener serios problemas o problemas muy sencillos por resolver y todo esto depende del equipo. Mejor dicho, cada computador es un mundo distinto y quiero que lo tenga en cuenta porque aunque los factores sean parecidos, no siempre afectan de la misma manera a cada computador o a cada usuario que utiliza Windows. ¿Por qué enfatizar en este punto? Es muy sencillo. Resulta que en un anterior video les mostré cómo instale Windows en un equipo viejito y al mismo tiempo este equipo tenía su unidad de almacenamiento mecánica en riesgo pero aún así el sistema operativo funcionaba bien. De hecho, la versión que instalé fue Windows 10 y el equipo se comportaba de manera muy decente sin necesidad de instalarle una versión de Windows 10 modificada. Comencemos con la primera razón por la que Windows funciona mal sin importar la versión que usted utilice o la arquitectura y esta nace desde el momento en el que usted prepara el dispositivo de arranque. En ocasiones, a la hora de tomar la ISO con la que vamos a instalar el sistema operativo y preparar nuestra USB de arranque se generan pequeños errores que hacen que después de la instalación del dicho sistema este funcione mal. Si es así, usted lo puede corregir simplemente volviendo a crear la USB de arranque utilizando otro programa o el mismo. Otra razón sería el cómo está funcionando la unidad de almacenamiento y esto se presenta mucho para aquellas unidades de almacenamiento que son mecánicas debido a que estas cambian su velocidad dependiendo el uso o el tiempo de uso que tienen. Mejor dicho, para no hacer la explicación tan complicada cuando usted compra una unidad de almacenamiento mecánica en sus primeros días de uso suelen dar unos rangos de velocidad de lectura y escritura de alrededor de unos 100 a unos 200 megabytes segundo dependiendo las revoluciones a las que funcionan. ¿Por qué les doy este dato? En el video donde instale el sistema operativo en un equipo viejo aunque la unidad de almacenamiento mecánica ya estaba en riesgo este conservaba todavía unas velocidades de lectura y escritura muy aceptables las cuales beneficiaron mucho rendimiento de Windows 10 ya que este es un sistema que aprovecha muchísimo mejor las velocidades de lectura y escritura de las unidades de estado sólido. Las velocidades que tenía esta unidad rozaban más o menos las 120 megabytes segundo tanto de lectura como de escritura. Por experiencia, cuando estas velocidades se reducen en la mayoría de casos Windows funciona muy mal o por lo menos Windows 10 funciona muy mal. Otra de las razones que hace que Windows funcione mal es el particionado de dicha unidad de almacenamiento. Si su unidad de almacenamiento ya es lenta y usted no particiona bien el sistema operativo a la hora de instalarlo este se va a instalar de manera expandida, por así decirlo ocupando muchísimos sectores de esta unidad de almacenamiento lo cual no beneficia el rendimiento del sistema. Imagínese que a la hora de instalar un sistema operativo es como si usted estuviera organizando libros en una biblioteca por orden alfabético o un número. Asimismo, se instala el sistema operativo. Para ello, lo que usted tiene que hacer es siempre realizar una partición no mayor de 200 GB si la unidad de almacenamiento supera las 320 GB. Este procedimiento se hace para mejorar las velocidades de lectura y escritura del sistema ya que las primeras 200 GB que encontramos en una unidad de almacenamiento mecánica suelen generar menores recorridos a la hora de leer y escribir información. Igual en la descripción del video le voy a dejar este otro video donde hablan a detalle de cómo funciona. Obviamente aquí no nos estamos planteando lecturas secuenciales, lecturas aleatorias, sin embargo, esto beneficia ambas partes, así sea un poquito, lo cual sirve mucho si lo que nosotros queremos es tener un muy buen rendimiento del sistema operativo o por lo menos en las actividades básicas que son inicios, apagados o ejecución de aplicaciones. Pasemos a la parte en la que el sistema operativo ya está instalado y este funciona mal. Se debe a los siguientes factores o en la mayoría de casos suelen ser estos factores los que afectan el funcionamiento de Windows. Comencemos por el más común que serían los drivers que son los encargados de controlar y hacer que la compatibilidad entre hardware y software sea la más óptima. Y aquí es donde muchos pecamos porque estamos buscando la manera de instalar una versión de Windows más reciente en un equipo que inicialmente fue pensado para una versión de Windows más antigua. Por ejemplo, hay equipos que simplemente tuvieron las últimas actualizaciones a nivel de driver para ser compatibles con Windows 7 o Windows 8 y por esta razón es que no funcionan bien con Windows 10 aunque los drivers sean retrocompatibles entre sí. Y esto se presenta mucho, por eso les voy a dejar este video donde muestran como un equipo que no está pensado para utilizar Windows 10 le instalaron Windows 10 y no es capaz de funcionar. Y la razón es muy simple, debido a que los fabricantes no crearon driver compatibles con esta nueva versión de sistema operativo o nunca la pensaron para que funcionara en el futuro con un sistema más actualizado, este no va a funcionar bien independientemente del hardware que tenga, así el hardware sea lo suficientemente potente para ejecutar un sistema más reciente, pues este está limitado. Obviamente esto no aplica a todos los equipos porque hay equipos en los que usted puede instalar una versión de driver más antigua, menos reciente como por ejemplo Windows 7 y hacer que funcione Windows 10. Para resumir, la única manera que usted tiene para lograr descartar descartar si el sistema operativo que va a instalar en su PC va a funcionar bien es simplemente probando, instalándolo y actualizando los drivers ya sea utilizando las versiones que encontrará en la página del fabricante o utilizando programas asistentes para actualizar dichos drivers, de los cuales hay muchísimos. Para terminar este video, las actualizaciones de Windows son el primer factor que hacen que el sistema se vuelva inestable y por ende funcione mal. Windows es un sistema autónomo en teoría porque a la hora de instalar las nuevas actualizaciones comete muchos errores y esto se debe a que las actualizaciones anteriores o las más viejas por lo general no se borran y al no borrarse generan conflictos con las nuevas, también generan conflictos a nivel de driver o en sí en desempeño del sistema operativo como tal ocasionando los tradicionales pantallazos azules o de hecho que se quede en un proceso de instalación de actualizaciones y el sistema quedándose en un bucle de reinicios y apagados. Esto es muy fácil de solucionar y lo único que usted tiene que hacer es primero configurar que su equipo no se vuelva un servidor de distribución de actualizaciones, lo cual puede solucionar fácilmente ingresando a las opciones avanzadas de las actualizaciones de Windows y luego en la parte de abajo en opciones de distribución. Lo segundo, configurar los parámetros de actualizaciones y el modo en el que llegan limitando todos los aspectos de lo cual ya tengo un video hablando a detalle y listos. De esta manera las actualizaciones van a llegar de la misma manera que siempre han llegado pero solo instalándose las que realmente necesita su equipo sin generar saturación de información. Y para reforzar este punto, lo que usted debe hacer es que una vez se han instalado nuevas actualizaciones, debe limpiar el sistema utilizando las mismas herramientas que le da Windows y si es posible reforzándose con otras aplicaciones como por ejemplo las que está viendo en el video. Son simples y le ayudan a quitar todos esos rastros de actualizaciones viejas que pueden generar conflictos con las nuevas. Al mismo tiempo, elimina rastros viejos de Driveware o programas antiguos, inclusive elimina todas esas temporales o cualquier otro archivo que genere conflictos. Recuerde que si le gusta este tipo de videos, nos puede apoyar con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a cualquier persona que también tenga la misma duda. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.